¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos que rigen al Sindicato Único de Taxistas, Operadores y Concesionarios del Estado de Querétaro, procurando en todo momento el mejoramiento y la defensa de los intereses de sus agremiados? Si así lo hicieren, que los miembros del Sindicato y la sociedad se lo reconozcan y de lo contrario se los demanden. Muchas gracias y que haya mucho éxito. Decirles que en efecto hace más de ocho años estamos trabajando en una agenda para ayudar a las amigas y amigos del volante, a gente que esté en contacto directo con la población, que ustedes son los que viven el acontecer cotidiano, la problemática y también las oportunidades que esta gran ciudad y este gran Estado nos brindan, son ustedes quienes tienen contacto con la gente, aquí está la historia viva de nuestro Estado por muchos años y desde entonces nos propusimos una agenda de apoyos, una agenda de ayuda y una agenda también jurídicamente aceptable para hacer las condiciones de trabajo mucho mejores en su gremio. Y con ello, cuando llegamos al gobierno, promovimos iniciativas que caían ahí donde debemos de meter nosotros la mano y las iniciativas para beneficiar a nuestra gente, que tienen que ver con la economía familiar. Ya ha pasado mucho tiempo y a veces las cosas por obvias, pues las pasamos por alto, pero yo les voy a recordar la primera acción que tuvo impacto en los bolsillos de ustedes y de miles y miles de personas. ¿Se acuerdan cuál fue? La eliminación de la tenencia. Cuando nosotros andábamos platicando con la gente todavía en campaña, nos decían eso no lo van a hacer, no lo van a lograr, no les creemos, nos lo decían. Y después, casi de los primeros actos que hicimos de gobierno fue eliminar, cumplir nuestra palabra. Pero más allá de cumplir la palabra, fue el hecho de llevar un beneficio directo económico a las familias. Las reformas siempre se deben de traducir en beneficios, porque si no, pues no les entendemos. Reformas igual a beneficios. ¿En qué? En calidad de vida, en economía, en oportunidades para vivir mejor. Me parece que esa fue una de las primeras grandes acciones, no solamente en nuestro Estado. Lo que hicimos, porque ustedes nos lo solicitaron de la tenencia, al final del camino acabó con contagiando a todo el país. Y hoy prácticamente todos los Estados quitaron la tenencia. Después del ejemplo de ustedes, después del ejemplo de Querétaro. Esa fue una acción de gran calado, de gran profundidad. Después de esa… Muchas gracias. Muchas gracias. Y fue idea de ustedes. Después de esa, también nos comentaban muchos compañeros que necesitaban un instrumento flexible para obtener créditos rápidos, aunque fueran pequeñitos, cinco mil pesos, para mejorar las llantas, para cambiar el volante, para, no sé, lo que hiciera falta en aras de tener un mejor instrumento de trabajo que es el propio vehículo. Y entonces creamos SOFEC. SOFEC, que es la financiera estatal, social, que no tiene fin de lucro, que otorga créditos, muchos créditos son a la palabra, ha prestado a lo largo del gobierno, a lo largo de la administración, cerca de 280 millones de pesos. No todos, evidentemente para el gremio del taxi, muchos tienen que ver con pequeños comercios para mujeres, para jóvenes, el cibercafé, la peluquería, la panadería, en fin, pequeños negocios, pero que necesitan un empujón por parte del gobierno. Porque a veces el discurso es, échenle ganas y salgan para adelante, entonces dicen, bueno, pues sí, pero cómo, ayúdenos tantito. SOFEC tiene ese objetivo, ayudar tantito. Es la bujía, es lo que empuja, es lo que arranca el vehículo. Bueno, en el gremio del taxi también apoyamos con SOFEC de manera importante y me siento muy, muy congratulado por él.